Esto es una maravilla señores, una maravilla de la naturaleza en medio de todas las perturbaciones que nadie se puede imaginar que puede ocurrir en un lugar donde hay personas que quieran producir la tierra y exista todo un aparato represivo gubernamental para destruir las siembras, para destruir a las personas, para llevar las presas, para acabar con la obra que puede ser. Un gesto pequeño, a una escala pequeña, pero de tratar de salvar la poca naturaleza que va quedando en Cuba. Les voy a dejar, porque tenemos que hacer otra gestión, pero no quiero dejarles con la duda de miren como la caña que resembramos, recuerdan de la variedad valila, como ya viene brotando toda la semilla nueva. Mirenla ahí, viene brotando toda la semilla nueva. Ven por aquí, por favor. Viene, mira todo, brotando la semilla nueva. Es decir que tendremos un poquito más que el año pasado y así será en todo momento mientras ellos nos dejen, mientras el desgobierno cubano deje de abusar de su poder, deje de usar instrumentos marionetas para destruirnos. Por eso yo les pido a todos ustedes que, en la información que va a salir por la violación flagrante de los derechos humanos, míos como su fructuario y de mi familia como apoyo a la agricultura, no olviden los rostros, no olviden los nombres, estemos vivos nosotros, estén vivas nuestra familia Urquiola o no, que paguen, no ante nosotros, no ante ustedes, que paguen ante la justicia, que paguen por todas las violaciones de derechos humanos, por sus crímenes, por su infestación de VIH a mi persona, por todo lo que le han hecho a Xiomara, por todo lo que le están haciendo a José Daniel, por todo lo que le están haciendo a todos los cubanos, a los que han tenido que emigrar con una mano delante y una atrás, aquellos que dicen que no son emigrantes políticos y se acogieron a un seguro de migración política americana para poder ingresar en ese país y poder rehacer sus vidas. A todos ellos, a todos ellos que este gobierno ha destruido, ha destruido la familia, ha destruido el país, ha destruido la naturaleza, lo ha destruido todo, todo, a todos ellos no olvidar y a los que quedamos en esta isla, en este encierro, no ser cobardes, ser dignos, por lo menos luchar por la identidad de cada quien, porque cuando uno pierde la vergüenza, lo pierde todo, no eres un ser humano, eres una bestia en lo que ellos se han convertido. Gracias. Bueno, les decía ayer que entre ayer y hoy es la segunda floración de nuestro café robusto en esta nueva temporada reproductiva. Como pueden ver, todas las plantas están, se parecen con copos de nieve. ¿Te puedes acercar, por favor? Todas están con copos de nieve y vamos a tratar de acercar la cámara para oír el subido de las abejas asilvestradas que están aquí, de la apis melífera o mal llamada aveja española, que vamos a hacer un silencio. Gracias.